A lo mejor y es algo parecido a lo de Sasuke y Tashi Bueno, no tanto O sea, te estás diciendo que Yami asesinó a los Yami No Hablo de un detalle Hola, soy Lish Hola, soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 341 del manga de Black Clover Como siempre, un capítulo bastante interesante, ya que seguimos en el País del Sol Y finalmente conocemos a otros Ryusen, ya que se nos había hablado que habían 7, pero hasta ahora solo conocíamos a Ishika Y han aparecido 3 nuevos personajes que forman parte de este grupo Y algo que debo reconocer es que parecen bastante originales y especiales No creo que sean personajes tanto de relleno Creo que todos son extremadamente poderosos y ya estaremos viendo cuál es su potencial, ¿no? De hecho, una cosa que me pregunto es que con la aparición de estos 3, a lo mejor en los otros que faltan no lo sean tanto Pero bueno, no quiero adelantarme O tal vez sean los más importantes, ¿no lo sabemos? También Y bueno, creo que lo más impactante del capítulo, que ya mencionaremos más adelante, es que se nos confirmó que Yami es realmente un Ushija, ¿no? Exacto Está inspirado en Itachi, al parecer, ¿no? Este... pero bueno, ya analizaremos todo eso, porque la verdad es que me impacta, yo voy a seguir diciendo hasta el final, Yami es inocente A pesar de que se demuestre que masacró a todos, yo voy a decir, Yami es inocente Eso es edición Sí, sí, exacto Photoshop El flashback está truqueado, ¿no? Exacto Sí, pero es un flashback más... no, hay algo mal, hay, es otro, es otro, le copiaron su... Modificaron el recuerdo Exacto, Julius, Julius cambia forma, yo creo que también cambia... se le resbaló la espada en la cabeza de su familia Pero bueno Pero una cosa sabemos, y es que Yami es inocente Es cierto, es cierto Pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto, así que si nada más por añadir, comencemos de una vez Y muy bien, básicamente comenzamos los spoilers con la aparición de estos nuevos tres Ryusen De hecho, algo que reconoce su poder es que estos tres llegan golpeando directamente hasta y lo mandan a volar Pero no vamos a enfocarnos en eso, ya que obviamente primero tenemos que presentarlos Y muy bien, el primero se trata de una chica gal, que la verdad se ve muy bonita Y un detalle que quiero mencionar es que su peinado tiene detalles como de rayo Por lo que en teoría supondría que su magia también es de rayo, es decir, un look versión chica Sí, lo más resaltante de la chica, además que, bueno, lo que mencionas Creo que sí es que se va a especializar en la velocidad, ¿no? Como dices, haciendo referencia al rayo Puede ser que también tenga un enfoque de ki pronunciado hacia la velocidad De hecho, después se nos va a explicar un poco más acerca del ki, pero ya lo veremos Entonces creo que ella va a ser especialista en velocidad con respecto al ki Por otro lado, hablando de su apariencia, es bellísima, claro Pero bueno, muchos por ahí la conectaron con Lichita, diciendo que tiene bastante parecido Con el propio Asta, que podría estar conectada a Asta de alguna forma No lo sé, no lo sé, la verdad es que sabemos que los diseños de Tabata a veces son similares Yo también le encuentro parecido a Noel, por ejemplo Entonces, no me atrevería en este punto a decirlo Tenemos que esperar con eso de a quién se parece Porque sí hay algo que está prácticamente confirmado Y es que puede que tenga relación con los enanos Me preguntarán por qué Y es que en su vestimenta, ella posee un llaverito que se parece mucho a Charmy Es decir, parecería que es un llavero de los enanos o algo por el estilo Y creo que obviamente esto marcaría relación Es posible incluso que a través de ella ya veamos a los enanos O se nos diga algo más al respecto Porque claramente, creo que podría ser una buena manera de introducirlos Pero bueno De hecho, ella misma podría ser una enana, ¿no? O de la raza de los enanos Como Charmy, ¿no? Mitad y mitad Exacto, exacto Otro aspecto importante de esto es que también por ahí vemos una tumba Que tiene el mismo símbolo muy parecido a Charmy De una mujercita así, tipo Charmy, idéntica Probablemente este sea el lugar en donde habita esta chica Ryusen Y eso conecte directamente con estas figuras de enano La verdad es que las cosas se ponen bastante interesantes con respecto a ellas Y por último, creo que algo que me salté que es muy importante Es que también se nos revela de una vez un hombre Que es Imaikomari La verdad es que me gusta bastante porque hasta rima Si fuera por ahí Papinson Podríamos conectar más fácilmente Pero no lo sé Sería interesante que fuera una de las primeras enanas en ver Y bueno, ahora sí, continuando con los otros dos Ryusen que se nos presentan La verdad es que ya no son tan interesantes como la chica Debo de admitirlo Pero bueno, uno de ellos parece ser un tipo normal De hecho, me recuerda un poco su diseño a Himejima Por un collar que tiene Como de sacerdote o algo así Y su nombre es Okodae Saemon La verdad es que no tengo mucho que decir al respecto Yo de hecho, bueno, tomando en cuenta su apariencia Y este volumen grande Puede ser que se especialice en la fuerza bruta O sea, pura fuerza bruta, pura potencia Tal vez resistencia Creo que como mencionamos anteriormente Tal vez cada uno de los Ryusen tenga alguna especialidad Y en este caso, pues el grande y musculoso Podría ser resistencia y fuerza Entonces creo que por ahí podría ir su poder Y de ahí, pues nada más, ¿no? Tal vez le guste comer o no lo sé Claro, aunque otro dato X Es que creo que me recuerda también bastante A la primera forma de Grey que vimos Pero no sé si vayan a tener alguna relación Solo lo digo como gatillo, ¿no? Claro Pero bueno, el último de ellos se llama Hanega Sugijoso Y la verdad es que tampoco es que tenga algo muy resaltante Pero se distingue porque lleva consigo una máscara Y ya Y sí, bueno, la verdad es que aquí sí La habilidad del tipo va a ser difícil De detectar Creo que te importa unas armas Tal vez puede especializarse en el uso de armas Enseñándole hasta el uso de la espada principalmente Esa podría ser una teoría Y bueno, también creo que el hecho de que tenga máscara Es que va a ser bellísimo Claro, yo igual pensé eso Tan pronto como lo vi con la máscara Dije, quiero que se la quite Nuevo juzbando que ha sido confirmado Su rostro va a estar tallado por los propios ángeles Exactamente Cuidado con los juzbandos de Black Clover O puede ser una waifu también O también Imagínate que nos revela Luego cuando tenemos un personaje que no sabemos qué es Puede ser waifu al final Tal vez es una waifu Yo digo, lo único confirmado que tenemos Es que es bellísimo O va a ser bellísimo Es verdad, es verdad Bueno, no sé si el nombre A lo mejor el nombre no es de chica Entonces podría ser hombre La verdad es que, quién sabe Creo que es hombre Creo que es hombre Pero hasta que no se quite la máscara No hay confirmación Exacto Pero bueno, ahora sí Ya que terminamos con la nueva presentación De estos tres personajes Entonces vamos a comenzar Con lo que se nos comenta en el capítulo Y muy bien Como recordarán Les había dicho Que estos tres llegan golpeando directamente a Asta Y todos lo mandan a volar Esto es muy interesante Ya que de esta manera Se nos dan algunas explicaciones Acerca de cómo se puede utilizar el kit Y muy bien Básicamente se nos dice Que se divide en dos formas Una enfocada más que nada En la potencia del ataque En la cual básicamente Reúnes más de esta energía Y es así como el golpe Se hace mucho más pesado Es decir Tiene muchísima más potencia Y por otro lado Esta otra forma En donde enfocas menos energía En los puntos Pero con esto Tus ataques se hacen más rápidos Algo parecido a lo que yo supongo Que va a hacer Komari Y bueno Sí parece que En base a este entrenamiento Pues hasta es Totalmente derrotado Obviamente Estos combatientes Cuerpo a cuerpo Son muy superiores a él todavía En este caso Si por lo menos Ya no lo vemos Entrar en otra fase Más que su estado base Eso es mucho mejor Para que el fandom No se aloque Claro Pero se demuestra Que son muy superiores a él Y él tiene muchísimo Que aprender De hecho repasa Pues tengo que aprender La manipulación de ese ten Calcular la cantidad De energía que tengo que liberar Además de encontrar El punto ciego De los oponentes Entonces Hay muchas cosas importantes Que hasta debe aprender Para mejorar su habilidad Y así enfrentar a Lucius Pero bueno Ahora sí Después de que termine El entrenamiento de Asta Con estos tres Aunque obviamente Yo creo que va a continuar En un futuro Pasamos a una conversación Bastante interesante Entre Asta e Ishika Que aquí es donde todo explota Pero vamos poco a poco De primera instancia Asta le pregunta a Ishika Cuál es su edad Diciendo que él tiene 18 años Sobre todo para decir Si le va a decir Shan, San O cuál es el término Que tiene que usar Para referirse hacia ella A lo que Ishika menciona Que tiene 24 años Eso significa que le va a decir San ¿No? Algo así Porque es mayor y eso O Senpai También podría decirle Pero bueno Ishika tiene 24 años Sabemos que ya me tiene Alrededor de 30 Por lo que la diferencia Es más o menos 6-7 años Entre los dos La verdad es que Ishika Se ve muy joven ¿No? Pero me gusta la idea De esta edad de Ishika Ya que si no se nos demuestra Que tiene mucho más experiencia Que Asta Y probablemente Entrenó muchos más años Que Asta en el Ki Y obviamente De aquí viene Esta enorme ventaja Que hay en el combate Cuerpo a cuerpo Entre ambos Aún así Supongo que Asta La va a alcanzar En determinado momento Porque es un genio del Ki Y es un genio del combate Pero bueno Va a ir poco a poquito Posteriormente De que se aclara esto Comenzamos a ver Que Ishika Le habla a Asta Sobre Ryuya Y bueno Más que nada Se nos demuestra Que ella admira a Ryuya Y es una completa fanboy De él ¿No? O sea Es una fangirl Sí, sí, sí Ah bueno Sí, fangirl Lo alaba por todos los lados Que es el más grande El más poderoso A ver Es como Asta Versión País del Sol Porque sabemos Que hasta luego Se pone fanboy Pero por Yami Así que bueno Lo normal Pero bueno Lo más importante De todo esto Es que Ishika En primera instancia Nos explica ya El poder de Ryuya Que dice que es El de la clarividencia Básicamente Ryuya Puede observar Todo lo que ocurre En el presente A ver Esto aclara Muchísimas cosas Ya que nosotros Creíamos que podía Ver el futuro O algo por el estilo Pero al parecer Las cosas no son así Hay algunas cosas Que nos pudieron Confundir Como la predicción Que le hizo A Asta De que no le iba A ganar A Lucius Por ejemplo Pero creo que esto Simplemente lo hace En base a lo que vio Claro Es decir Al darse cuenta De la superioridad De Lucius Y que lo estaba Cazando tal vez Para derrotarlo De un solo golpe Se dio cuenta Que aunque Asta Lo intentara No le iba a ganar Por otro lado Lo que también Nos hizo pensar Que podía ver El futuro Es cuando mueve A las personas Y entra El ataque De los mercenarios Que vimos la otra vez Pero también esto Puede explicarse Si él es que vio Que venían Desde tal dirección A tantos kilómetros Y dijo Bueno muévanse Que aquí van a entrar Estos tipos O bien sintió El ki de ellos Podría también Haber sido esa la razón Ajá Bueno entonces Con eso se puede Justificar perfectamente El poder O que se adelante A las cosas Pero bueno Ya se nos resuelve La duda Con respecto al ojo De Ryuya Y él puede ver Todo lo que ocurre En el presente Obviamente esto Reduce de gran manera Su poder Ya que Algunos creíamos Que podía ver el futuro Pero no es así De hecho algo Que también me preocupa Es que cuando Ishika describe a Ryuya No dice nada De su fuerza Porque dice Bueno a pesar De que él No tiene poder mágico Pues él tiene La clarividencia Y también tiene Mucha popularidad Y pues Tiene salud ¿No? Pero no dice Que sea fuerte A ver yo tenía Muchas expectativas Con respecto a la fuerza Sus guerreros Y pues básicamente Va a ser así Espero que no La verdad A mí me gustaría Que peleara a Ryuya Pero no lo sé A ver si sería importante Porque ya decíamos Si Ryuya es más poderoso Que Ishika ¿A dónde va a quedar Lucius? Entonces Claro Si Ryuya no es poderoso Pues tiene sentido Por ese lado También otro aspecto Que me llama mucho La atención Es que hasta En determinado momento Cuando está tirado En el suelo Dice que el cielo Del país del sol Está nublado Llámeme loco Pero en Guano Estaba nublado Por las industrias Y la contaminación Yo ya no sé Que por ahí Están explotando A los enanos Y no sabemos La verdad Es que comienzo A creer Que es una posibilidad Muy grande Porque no se ha visto A los enanos Por ningún lado Más que claramente Sus propias construcciones Aunque también Sabes Lo más importante De que el cielo Esté nublado Es que se puede partir Vamos a Es más fácil Pero bueno Ya continuando Con todo esto Después de escuchar Hasta a Ishika Y todo lo que habla Con respecto a Ryuya Pues él también dice Yo también tengo Alguien a quien admirar Que es un dios Y que se parece Mucho a Ryuya Porque también unificó A todos los Blackpools Nos reunió A los renegados Y pues le empieza A platicar No, no Él es un crack Va al baño Todo el tiempo O sea No, no, no Es mi ídolo Pero Ishika Se molesta Que hable con respecto A Yami Diciendo que no quiere Que hable de ese tipo A lo que hasta dice Pues por qué demonios Si es tu hermano mayor No quiere saber más Con respecto a él Es que si Tachi Dice Ishika Sí, a ver Todavía no llegaba A esa parte Me spoileas A ver Arruinas Mi narración Perdón Continúa Y si en efecto Lo que dice Ishika Es que la razón Por la que odia A Yami Es porque Él asesinó A todo su clan Y bueno Nos deja Completamente sorprendidos Esta revelación Después pasamos A lo que será Al parecer El flashback De lo que hizo Yami Con respecto a Ishika Y demás Ya que vemos A Yami En el momento En el que va a ir a pescar Mientras que Ishika Al parecer Lo quería mucho Y le dice Onishan Y demás Y bueno Con esto Se nos termina El capítulo A las puertas De ver Un flashback Con respecto a la historia Que nos va a contar Ishika Creo que va a ser En primera instancia La perspectiva de Ishika Para que sepamos Lo que hizo Yami Y posiblemente En un futuro Ya se nos revele La realidad Y por qué Yami Es inocente Lamentablemente Vamos a esperar Dos semanas Para la continuación Porque no hay capítulo La próxima semana Maldita sea Nos dejan a la espera De saber Por qué Por qué Yami Es Hitachi Eso no es justo Exacto Pero bueno Hay varias cosas a analizar Primero El criterio de Ishika No me gusta Porque odiaba Hasta desde antes Porque odiaba Hasta Todavía no se aclara Ok El hermano es asesino Está bien Pero hasta que Él le hizo Hasta no había hecho nada Y ya lo odiaba Ishika No me cae tan bien Toma decisiones Arbitrariamente Aparte No sé qué tan cierto Sea lo de Yami Y vi que algunos Comentaban algo Muy interesante Y es que Por ejemplo Puede que esté diciendo esto Porque según Yami O según lo que Más o menos sabíamos Era que él Fue a pescar Junto con su familia Es decir Puede que Ishika Se esté refiriendo A que los mató Porque fueron a pescar Todos juntos O tal vez su misma familia Decidió ir a buscar a Yami Y pues naufragó Y se murió ¿No? Y solamente Yami sobrevivió a todo esto Y es por eso Que ella Le echa la culpa a Yami De que estén muertos No precisamente porque Él los haya matado Tal cual Itachi Que él Si los asesinó ¿No? Pero bueno Más que nada Yo elijo creer en eso Mi problema de esto Es que Yami 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 Dijo no No pues ya no Riuya es el malo La verdad Riuya es el malo Se vistió de Yami Y él hizo la masacre Se parece Ni nadie se ha dado cuenta No Pero regresando Otra cosa Que también es cierto Es que la magia de Yami Es especial Algún En algún punto Se presentó Como la La magia demoníaca La magia de la muerte La que trae el caos Y la desesperación La conexión Al inframundo Entonces la magia de Yami No es algo normal Por lo que podría ser Que esa misma magia Sea la culpable De la muerte de su familia Imagínate que fue algo parecido A lo que pasó Con la familia de Nach Es decir Que debido a que Yami Perdió el control O su magia De alguna manera Se desbordó O algo así Fue que mató A su propia familia Y esa es la razón Por la que Yami Ni siquiera quiere regresar Y tal vez Eso también explicaría La razón por la que No quiso volverse A encontrar con Ishika Porque tenía miedo De hacerle daño Como lo hizo Con su familia Tal vez También esa es otra razón Si mató A sus padres Y demás Pero fue accidentalmente O sea Tal vez perdió el control De alguna manera Su magia Hizo algo Sabemos que es magia Muy demoníaca O eso Y algo por el estilo Entonces podría haber pasado Todo esto Ya después de que Controló su magia Julius le enseñó A manejar Y demás Tal vez se sintió Más confiado Pero pues ya se sentía Culpable como para regresar ¿No? Al País del Sol Y ya no pudo retomar Las cosas De hecho El mismo La misma situación De que haya Reunido a los relegados De la sociedad Y demás Probablemente fue por eso No sé Hay muchas opciones Vamos a ver Que es lo que elige Tabata Yo tengo fe En que Yami No es un asesino Y si lo es Lo vamos a apoyar Claro Yo creo que sus razones Estuvo para hacerlo ¿No? Así como Itachi Tuvo sus razones A ver Si no acababa Con los Ushihas Se armaba la guerra Y todos iban a morir También hay que decirlo Itachi Lo hizo Tenía sus razones Exacto Tal vez podía buscar De otra manera Pero aún así Si no lo hacía Pues los Ushihas Iban a reventar el mundo Claro Por lo que de cierta manera Itachi lo hizo Bien Más o menos Entonces Se viene la frase De Yami diciéndole a Ishika Te falta odio Ishika ¿No? Tal vez Ya lo veo Tal vez Imagínate Imagínate que se repite Lo Itachi Yami dejó creer a Ishika Que todo esto pasó O que es malo Para que ella se hiciera Imagínense No sé No sé qué va a pasar Chicos Buen capítulo Buen capítulo Nuevos personajes Historia de transmundo Para Yami ¿Qué más puedo pedir? Ya quiero ver el otro Pero bueno chicos Ya terminamos el video Me encantaría que me dejen Su opinión y teorías En los comentarios Así que Recuerden que si les gustó Pueden compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar De estos spoilers Y suscribirse al canal Para que puedan ver La review de este episodio Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Adiós